hola buenas mi nombre es enmanuel ferreira sosa este es tu canal sosa nasa 1 y ahora vamos a empezar un nuevo vídeo no olvides suscribirte en esta ocasión vamos a probar es decir vamos a medir lo que es un pequeño capacitor como éste un pequeño capacitor como éste este es un capacitor de poliéster el cual está constituido por legadas láminas de poliéster unidas con aluminio el cual se introduce de forma líquida y luego se solidifica el capacitor es un componente pasivo el cual almacena energía en forma de carga eléctrica esta carga eléctrica se mide en forma de faradios los cuales medimos con el multímetro digital para medir cuántos faradios tiene este capacitor hay dos opciones en la parte superficial nos indica el valor en micro faradios pero hay un detalle en este caso la unidad que usa este capacitor es nano faradio pero esta parte de esta empresa no siempre coincide con el valor real que tiene el capacitor para verificar la condición del capacitor es necesario utilizar el multímetro digital el cual te voy a mostrar ahora cómo utilizar para medir cuánto faradio tiene este capacitor y así determinar cuál es la capacidad que tiene en lo que se refiere a el almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico que puede almacenar este capacitor bien es bueno recordar que este tipo de capacitor de poliéster no tienen polaridad por eso vemos que las dos salidas de metal por el cual se conecta al circuito son iguales o se lo incluso como vemos en la parte superficial del cuerpo no tiene ninguna señalización para diferenciar un lado del otro por esto este capacitor no tiene polaridad bien aquí tenemos dos capacitores porque debemos comparar el valor de uno y el de otro para verificar que están buenos o más o menos son nuevos realmente estos capacitores son nuevos pero debemos poner a prueba eso midiendo aquí bien el multímetro digital estamos usando en esta ocasión este multímetro digital ya que nuestro multímetro digital clásico es decir este multímetro digital no tiene la opción para medir faradios nano faradio micro faradio etcétera como no tiene la opción es necesario utilizar otro multímetro digital que si tenga la opción en este caso aquí como podemos ver tiene la f f de faradios y como podemos ver mide desde 20 en a los faradios hasta 200 micro faradios es bueno recordar que un micro faradio equivale a mil nano faradios por esa razón está en la parte superior los 200 micro faradios y los nanos faradios están en la parte inferior siempre va de menor valor a mayor valor bien una vez sabemos esto vamos a configurar este multímetro lo primero que hacemos es que leemos aquí en la superficie del capacitor vamos a ver aquí en la superficie del capacitor tenemos aproximadamente dice ahí 330 nanos faradios entonces como aquí vemos dice 20 nanos faradios 200 nanos faradios y aquí dice 330 tenemos que ponerlo en 2 micro faradios que esto equivale a 2000 nanos faradios para que tengan una idea por lo tanto el valor que te va a medir aquí siempre va a estar después del punto porque un micro faradio equivale a 1000 nanos faradios y como el valor que vamos a medir está por debajo de 1000 nanos faradios que es un micro faradio aquí te va a mostrar siempre cero punto y te va del valor bien tomando esto en cuenta hay otra cosa que tenemos que hacer aquí como vemos tenemos varios espacios para colocar los conectores este conector hay que cambiarlo y colocarlo aquí donde dice miliamperes aquí para que me mida en faradios o en este caso micro faradios bien una vez ya tenemos configurado el multímetro digital vamos a tomar las puntas que son estas normalmente hay una roja y una negra para cuando medimos voltaje en corriente directa pero en este caso como este capacitor no tiene polaridad no se tome en cuenta el orden de la conexión que realicemos entonces yo voy a tomar esto y lo voy a colocar ahí como vemos y ahora voy a colocar y tocar este lado y veremos la pantalla bien ahora si como vemos en la pantalla me muestra 0.372 micro faradios como vemos 0.372 micro faradios eso equivale a 372 nano faradios para que tengan una idea y entonces si el valor está por encima del valor indicado en el capacitor que es 330 nano faradios quiere decir que el capacitor está en buena condición bien en modo de comparación voy a tomar otro capacitor este lo voy a poner ahí y vamos a tomar este y vamos a probar este avión que valor me arroja como vemos me está dando un valor similar 0.374 micro faradio o 374 375 micro faradio o 374 nano faradio como vemos 374 375 nano faradio más o menos bien eso quiere decir que estos dos capacitores tienen un valor similar en capacitancia la capacitancia es la unidad de medida de almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico dentro del capacitor mientras mayor cantidad de micro faradio tenga un capacitor mayor capacidad de almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico tiene el capacitor en su interior bien este es un tipo de capacitor muy importante para decirles de poliéster el material que está hecho de poliéster pero es un tipo de capacitor metálico por lo que le acabo de decir de que la forma en que están unidas las láminas delgadas en el interior del capacitor es con aluminio por eso este capacitor es de tipo metálico para que lo tengan en cuenta hemos llegado a la conclusión de que todos los capacitores están en muy buena condición ya que tienen un valor similar incluso podemos medirlo de nuevo si desean bien este tiene 0.375 micro faradio o 375 nanofaradio bien y este tiene 0.373 o 373 nanofaradio como vemos es normal que valor varía un poquito bien ya hemos realizado la prueba cualquier pregunta me la dejan en la caja de comentarios cualquier duda que tengan sobre este tipo de componente pasivo que se utiliza tanto a nivel eléctrico como electrónico bien mi nombre es en manuel ferreira sosa si les gustó este vídeo pueden suscribirse a nuestro canal sosa las a uno pueden compartir este vídeo darle un me gusta al suscribirse no se le olvide activar la campanita de notificaciones y le doy las gracias a lo que ya están suscritos a nuestro canal sosa las a uno también no se le olvide apoyar nuestro canal secundario informática en la pc en la que le enseño cómo resolver problemas en la computadora a nivel de software que son programas y a nivel de hardware que es componentes físicos de la computadora informática en la pc se pueden suscribirse también a este canal aquí en youtube y no se le olvide también seguirnos en otra página de facebook sosa las a uno real y gracias por vernos cuídense mucho nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.